Ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal, vamos rápido al grano. Bueno, antes de entrar a los temas de análisis, una noticia de última hora, una denuncia. Javier, tú bienvenidos, Fernando Javier. Vamos, para no perder tiempo, tenemos un video que está corriendo en redes sociales, comienza apenas a denunciarse, es un elemento de la Policía Urbana Estatal que detuvo a un joven, ahí vemos el video. Y bueno, estos ciudadanos curiosos captaron el momento cuidadosamente Este es el principio del video, por ahí tenemos la colonia en la que sucedió esto. Ahí vemos cómo, de alguna manera, le hacen un poquito ahí al, como quien dice, al engabanado, la gente le da la espalda, después hace un recorrido. ¿El auto está detenido por la gente? Así es, levantan el cofre, esto es una operación a veces común, se levanta el cofre para simular que se está asistiendo al sujeto y no están en una detención. Esto es previo acuerdo, ¿no? La Policía Urbana Estatal, solamente para recordar, se presentó el año pasado, el 25 de marzo del 2015, fue un proyecto que estuvo ahí todavía anunciando con mucho inco Miguel Márquez, como una de las medidas que iban a tratar de implementar para bajar los índices delictivos, principalmente en los municipios del corredor industrial. Sí, esto fue en Irapuato, nada más, para precisar en la avenida Las Águilas. Las Águilas. Ahí vemos, todavía ahí haciéndole un poquito al tonto. El joven a un lado es el conductor. Así es. Hace un movimiento hoy tan sospechoso en el que, si podemos apreciarlo, recorre el automóvil mientras el joven, pues, revisa en su cartera, pues, el efectivo que tiene, ¿no? Ahí vemos ese movimiento. Pasó una mordida para evitar la detención. Se asoma el agente dentro del vehículo y en ese momento, ahí tiene su domingo oficial. Es una policía que se anunció como una, un cuerpo de élite para reforzar la seguridad de las ciudades. Bueno, ¿y tiene facultades para detener vehículos? Era un retén. Al parecer, digo, todavía no está muy claro qué facultades tiene esta policía estatal urbana, pero también vale la pena mencionar... Es una policía de proximidad. Así es, de cercanía con la ciudadanía. Así se anunció como un cuerpo incluso con... Ahí lo vemos, muy sonriente. Bueno, y ahí... Bueno, esto es lo que ya ocurre en las redes sociales. Entonces, llama la atención, pues, porque se presenta como un cuerpo de élite, de proximidad social, con gran honestidad, previa evaluación del examen de control de confianza. Y, pues, bueno, vemos que esa policía, pues, sigue expuesta a los vicios tradicionales, ¿no? El mando único que tanto quiere Álvar Cabeza de Vaca está fundado en estos elementos. Incluso esta semana, el propio Álvar Cabeza de Vaca, digo, se animaba a calificar como una corporación fuerte, la de León, ¿no? La policía de León. Pero con este tipo de acontecimientos, pues, bueno, primero debería revisar los de casa. Así es. Es una especie como de gendarmería, pero versión estatal. Bueno, entonces ya está circulando en redes, van a tener que aclararlo pronto y rápido, ¿no? Pues, definitivamente. O avisar qué pasa con este elemento, ¿no? Certidumbre es la que todavía no se logra tener con la policía estatal, policías municipales, ni qué decir. Vamos rápidamente a los temas de la semana. Yo ubico dos, no sé ustedes qué vean. El caso Guanajuato, que se volvió emblemático, la importancia de la llegada del primer miembro de una comunidad representativa de la diversidad sexual a un cargo, no a un cargo de representación, al cabildo de Guanajuato, pues, a un asiento ahí en el ayuntamiento, que es José Luis Suárez Rubí, después de jaloneos intensos en un partido político como el PRD. Y, bueno, vinculado a un caso, pues, de violencia contra las mujeres. Y en el caso de León, la crisis que asomó un poco, que todo el mundo ve, la robada en el ayuntamiento de León, pero que asomó una cara ayer cuando prácticamente toda la oposición se unió en contra del secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. No sé si comenzamos con Guanajuato, ¿les parece? Guanajuato, yo creo que el asunto de César García, que en este momento se encuentra contra la pared prácticamente, y contra la pared tomó la decisión de pedir licencia, tuvo un primer capítulo muy sospechoso al inicio de esta semana cuando presenta su solicitud por 25 días. Esta medida fue leída por los actores externos y también internos como una trampa para poder estar renovando su solicitud de licencia, en lo que se resuelve la acusación que tiene por violencia intrafamiliar. Bueno, lo que sucede es que tiene una presión importante de parte de la dirigencia estatal del PRD, que ya se encontraba de por sí muy señalada. Están en este proceso incluso de reconformar un grupo interno dentro del PRD. Y pues bueno, las críticas obligaron a Julio César García a solicitar nuevamente la licencia, pero esta vez ya con una extensión de tiempo, ya argumentando dos meses. Dos meses. Estos dos meses que ya, si bien los 25 días que estaba él poniendo, no obligaban, vamos, no cancelaban definitivamente lo que era la entrada de Rubí como suplente de Julio César García en el ayuntamiento, sí habría la posibilidad de que esta se integrara, porque en estos 25 días evidentemente necesitaban una votación, necesitaban tener la representación completa. Además, qué optimismo de pensar que en 25 días se puede resolver un caso cuando tan solo la Procuraduría se tardó un mes en hacerle el examen a la víctima. Era tan inverosímil esa postura que se le guía como una trampa para no dejar que Rubí ingresara al cabildo. Finalmente entra, son dos meses, y bueno, esa es una parte importantísima. En esta misma semana, me parece a mí que el otro tema colateral que trastocó la licencia de Julio César era la modificación al reglamento de CIMAPAC. El reglamento de CIMAPAC, pues bueno, tiene en su presidencia a Saltiel Ábalos, que es también una figura importante del PRD. Entonces, era importante la participación de la bancada completa del PRD en este proceso. Al final no se permite la renovación del Consejo, se permite, pero hasta la siguiente administración, hasta el siguiente proceso electivo. Entonces, es por eso que, digamos, como un hilo conductor en la denuncia que había contra Julio César García, pues tocó estos dos temas durante la semana, y que no dejaba finalmente de poner en entredicho la identidad de un partido de izquierda, como lo dice el PRD. Definitivamente, bueno, me resulta irónico el hecho de que un caso de violencia de género permita a la vez que un regidor... La apertura. Exactamente, que le abra un espacio a una persona que integra parte del sector llamado LGBT, al cabildo de Guanajuato. Lo que a mí me queda también muy claro es que todavía el tema de la violencia de género y la paridad de género son temas que, a pesar de que, por ejemplo, el PRD es un partido de izquierda y se supone que debería ser uno de los estandartes que más defendería... Lo es en el discurso. Lo es, se sigue quedando en el discurso. En la práctica vemos que, mañosamente, todavía se intenta bloquear, silenciar. En el caso del PRD, a mí la dirigencia estatal del partido también se oyó muy, muy tibia, tanto al momento de criticar y exigir investigar al regidor de su propio partido, Julio César García, al ser acusado de golpear a su pareja, como el tema de Rubí. Creo que todos manifestaron sus posturas claras, enérgicas, excepto los de casa, excepto los del PRD. Fue necesaria la presencia de Miguel Alonso. Miguel Alonso Raya tuvo que venir. Pues una especie de tutelaje sobre la dirigencia estatal y la municipal. Sí, entonces queda bastante discordante el discurso con los hechos. En la práctica... Yo te diría que a mí no me extraña nada. El PRD, Guanajuato, con sus posturas en el Congreso a favor del Partido de Acción Nacional prácticamente todo el tiempo, pues no es un partido propiamente de izquierda, ni es un partido de posición en Guanajuato. La postulación de Guillermo Romo en León, digo, más bien el historial es en todo el sentido contrario. Yo diría una cosa. Los partidos no pocas veces toman riesgos en las elecciones cuando andan a la búsqueda de votos. O sea, postular a Rubí en una suplencia y mostrar una apertura hacia la comunidad lésbico, gay, transexual y transgénero, todas estas variantes de la diversidad sexual, puede resultar muy interesante, muy novedoso, muy rompedor de esquemas y de rutinas, pero luego hay que ser consecuente con ello. Eso es lo interesante de este caso. O sea, es muy importante el papel que haga Rubí en el ayuntamiento por dos razones. Para comprometer al PRD de que no es de dientes para afuera nada más esta apertura, pero también a Rubí le da la oportunidad de mostrarse como una gente interesada en su comunidad, con propuestas, con seriedad. Creo que lo va a ser, lo he visto ya en su discurso muy cauto, a José Luis Salazar Suárez. Bueno, su nombre se maneja como Rubí. Creo que puede resultar innovador. Ya veo algunos medios nacionales interesantes en el tema. A mí ya me hablaron para pedirme que se consiga los teléfonos, porque puede ser un asunto de frontera interesante. Entonces, estos debates que se están dando en México. Sí, definitivamente es algo interesante. Llama la atención el hecho también de que sea en Guanajuato, que vamos a identificar a Guanajuato, al Estado como un Estado conservador, no propiamente, a lo mejor se comparte esta postura en Guanajuato capital específicamente, donde me parece a mí que particularmente hay condiciones sociales para permitir este tipo de movimientos, este tipo de apuestas, no así en otros municipios de Guanajuato. Pero yo creo que también hay otra cosa importante. La postura de la administración municipal, lo escribíamos durante la semana en nuestras columnas, el hecho de que el PRD tuviera estas cartas, no el PRD tal cual, sino la figura de Julio César García, principalmente como el líder del PRDismo en Guanajuato capital, que tiene todavía los arrestos para poder colocar gente en algunas áreas, el hecho de que estuviera un allí con suyo. Lo mencionaron ustedes en la columna, el co-gobierno. En la comparecencia que tuvo la expareja de Julio César ante la Contraloría, pues uno estuvo exenta de orejas, como se dice en el argor, del propio Julio, dentro de esa comparecencia me parece ya algo completamente risible, que pareciera un co-gobierno dentro del PRD y el PRI, porque todavía tuvieron incluso lo suficiente fuerza política como para proponer una modificación al reglamento que permitiera la reelección dentro del Consejo Directivo de CIMAPAG, del sistema de agua potable. Sí, y este personaje que se llama, ustedes recuerdan el nombre, Fidel Espinoza. Fidel Espinoza. Fidel Espinoza, que aparece ahí. Estuvo en la planilla de Alberto Loya. Fue soplente, consigue la chamba porque el PRD lo recomienda y luego se hace ahí el aparecido, mostrando una nueva faceta de revictimización. Y me parece que propiamente lo propicia Edgar Castro, con una actitud un tanto mediana, un tanto timorata, en un exceso de prudencia, diría yo. Él no quiso meterse al tema, no quiso tener una declaración concreta sobre lo que está sucediendo. Y eso, de alguna manera, permite que los allegados a Julio César puedan operar con mucha libertad. Entonces, el no tener un eje, digamos, el rector, en el propio alcalde, no tener una energía en él, pues permite que esto se salga un tanto de control. Y me parece que es un tanto el mensaje y la moraleja esta semana, en el caso de Guanajuato. Sí, por lo pronto, lo que mencionabas al inicio también, lo de que el PRD, bueno, ya se queda sin el CIMAPAG, bueno, su intención de poderse reelegir en este consejo, es un coto hasta cierto punto importante dentro de este municipio. Entonces, creo que son de los daños colaterales que el PRD tiene por no saber manejar a tiempo y con las formas debidas esta situación. Me imagino que esto le preocupa mucho a Miguel Alonso Ray en el contexto de la revisión que quieren hacer de la línea que el PRD ha seguido hasta ahora, sobre todo la crisis de los últimos tiempos, y replantear el partido para recuperar viabilidad política, muy a tiempo de cara a 2018, frente al embate de Morena, que, bueno, Morena no es más que López Obrador, porque ni sus regidores, ni sus diputados... No, también en el ayuntamiento de Guanajuato ya está el antecedente, ¿no? Sí, y el diputado ayer que votó con el panel archivo de la ley de medio ambiente, etcétera. Bueno, vamos al tema León, ¿no? Perfecto. Para no extendernos demasiado, Fernando, pues ahí tú conoces muy bien el panorama y conoces muy bien lo que está pasando en León. Si nos haces una pequeña introducción. Pues ayer digamos que explotó, o no, sí, explotó, porque ya es un tema que desde el inicio del año de López Santillana se ha venido cocinando y no se ha corregido, que es el principal detalle. Ayer en la sesión de ayuntamiento hay sesión extraordinaria para aprobar la convocatoria para la elección, o bueno, la consulta para elegir a delegados rurales. Primero, la convocatoria, según comentó Sergio Conteras, Salvador Ramírez, Norma López y Jorge Cabrera, les llegó la notificación apenas un par de horas antes de que se llevara a cabo la sesión. O sea, a las 8 de la mañana les dicen, tienen sesión de ayuntamiento a las 11 y media de la mañana. Entonces dicen, ¿qué formas son estas? Además se quejan de que el lunes, en la mesa de trabajo precisamente que se llevó a cabo para revisar este tema específico de las delegaciones rurales, nunca se les comentó que el jueves iba a ser sometido a votación el tema de la convocatoria. Entonces todo esto aunado al tema del proceso de entrega, recepción o el dictamen que también fue aprobado sobre las rodillas y la licitación para el mantenimiento de parques y jardines que también hubo falta de comunicación de función edilicia y la Contraloría, pues simplemente ayer fue insostenible y Sergio Contreras y la oposición en general pues pidieron que pongan orden porque en la Secretaría del Ayuntamiento se refleja de verdad que el organigrama está muy chueco, que una persona que está encargada de función edilicia hace las veces de asuntos jurídicos, en fin, un despapalle por no decir otra palabra, que lo que me parece a mí importante es que Chuy López Gómez todavía no quiere ver y todavía no reconoce y todavía dice que son cuestiones políticas. Vamos a ver cuánto le dura a este discurso, van cuatro meses. Yo creo que López Gómez trae un doble pecado. O sea, el pecado de haber provocado ayer este cipi-sape y haber propiciado que pasara a segundo término una medida que además es bastante innovadora, que se hace ir a una consulta pública asesorada por el Instituto Electoral para elegir los delegados rurales y los subdelegados. Pero luego la siguiente falta grave de López Gómez es la soberbia. Salir, yo creo que muy regañado por Héctor López o muy emplazado, decirle pues tú iniciaste esto, tú compónlo, sale y eleve el tono al debate diciendo que hay un ataque político, que la oposición quiere crear turbulencia, que su trabajo está bien y que los que están mal son los otros. Bueno, pues es la típica visión de alguien a quien sorprenden en falta, no acepta sus faltas y trata de echarle la culpa a todos los demás. Pero un político no puede darse ese lujo, porque López Gómez lo que está haciendo es seguirle complicando las cosas a López Santillana al radicalizar a una oposición, pues que hasta este momento no había dado mucha lata. Creo que hasta el encuentro social, que ha sido un partido bastante cordial y bastante tranquilo. Discreto. Hay un argumento que también nos llamó mucho la atención, lo comenzábamos también ayer, Fernando, el argumento de que el área no está completamente depurada. Ah, Función Edilicia no... Función Edilicia todavía no está depurado y que, bueno, la gente que está ahí, pues él la heredó. Un tanto apostándole al argumento de que hay gente que todavía no es de mi confianza y me parece que ahí es el punto medular en el que él está echando mano de la gente que él sí conoce para que duplique funciones, para que se meta en otras áreas, para que trate de subsanarlo en donde él no tiene alcances suficientes. Entonces, eso se vuelve finalmente un despapalle también, como lo mencionas, por no decir algo más categórico. Pero el hecho de no tener plena confianza y pleno control en tu propio personal está provocando que Jesús López Gómez empiece a complicarse la vida él mismo y que empiece a reflejarse en estos procesos. Pero, ojo, esto me parece a mí que es todavía más delicado, porque las omisiones de Función Edilicia van ido más allá en decisiones de gobierno. Esto de la sesión de ayuntamiento puede ser anecdótico, pero fue la gota que derramó el vaso. El hecho de que ellos también estén entrando en falta ya en procesos más serios como lo que son contrataciones, compras, arrendamientos y demás procesos que sí implican uso de recursos públicos, que implican documentos oficiales, que implican la participación de otros ediles que son de oposición y que tienen que estar presentes en esos procesos, no es algo que esté, digamos, al contentillo de nadie, es lo que le suma gravedad a las omisiones y deficiencias que pueda tener su área. ¿Por qué? Porque por ahí les pueden meter muchos goles o bien pueden consentir otros más. Entonces, yo creo que ahí es donde el secretario del ayuntamiento debe de tener más atingencia en esos detalles que después le pueden significar... Pero a ver, Javier, a lo mejor Chile, porque Gómez no falló porque quiso ni fue un detalle en particular, a lo mejor trae un enorme relajo, que se refleja en muchas cosas. Anda consiguiendo la chamba a algunos panistas, anda también deteniendo a otros panistas para que no entiendan al ayuntamiento. Andan en muchas agendas que no son la agenda de un ayuntamiento que tiene muchas complicaciones en el entorno objetivas. Como es el que más se las da de político, anda medio de apagafuegos, de mil cosas, quizás de otros secretarios o directores que tampoco hacen su chamba y yo creo que no le da la capacidad ya para tanto. Luego se rodeó de un equipo que también parece muy rebasado. Entonces, yo creo que sí trae una crisis sistémica y en el momento en que decide ir a la confrontación con la oposición, él solo se está dando un balazo en el pie porque le van a volver a pasar cosas, porque no se va a volver eficiente de la noche a la mañana. Entonces, pasado mañana le va a pasar otra y los partidos van a decir, lo dijimos, aquí nos... O sea, está entrando en una ruta de confrontación cuando trae demasiados fierros en la lumbre. Por eso la imprudencia. El detalle es ese, y lo mencionaba hoy en la columna. Van cuatro meses y realmente el municipio no ha enfrentado un tema jurídico relevante o importante. El de ayer sí opacó una decisión en la cual Santillana debía presumir, fue lo que menos pasó, pero todavía faltan temas como el Estadio León, el adeudo del Molino, etc. ¿Y ya se había notado en los expedientes perdidos que no eran tales? Exactamente. O sea, ¿en manos de quién están los asuntos jurídicos que están por estallarle al municipio? En un sistema defectuoso que está demostrando demasiadas fallas, no hacia el exterior, sino en la operación interna, que es lo más importante. Y la bronca también es que en esta serie de errores, el que termina arrastrado es López Santillana inevitablemente. Y sigue estancado, ¿no? Eso que le pega todo. No, yo estoy de acuerdo. A lo que voy es, esas deficiencias que ya él presentaba, con las que se está excusando, son reflejo precisamente de esto, ¿no? Ahora bien, la figura del secretario del ayuntamiento ha migrado no solamente de ser alguien administrativo u operativo, ha migrado a ser un actor fundamental para lo que sería la figura del secretario de gobierno, ¿no? Es el encargado de los lazos políticos, es el encargado de hablar con las diferentes fuerzas, el confrontarse con ellos a tan temprana hora de la administración, es algo que le va a minar todo el resto de la gestión. Y yo creo que ahí es donde tienen mucho trabajo que hacer, porque está reflejándose tanto en cuestiones, procesos internos, como en las relaciones políticas. Alguien que no está al 100% en ninguna de las dos, pues termina de estar incompleto en las demás funciones, ¿no? Entonces, no termina, pues... Ayer Ramírez Argote dijo algo que a mí me llamó la atención. En medio del debate, cuando estaba con Salvador Sánchez Romero, que Salvador trataba de explicar cómo había sido todo el proceso, Ramírez Argote dijo, esto pasa por no tener regidores de tiempo completo, ¿no? Creo que cuando Jesús López Gómez fue secretario del ayuntamiento en anteriores ocasiones, con Luis Ernesto Ayala y una parte de Ricardo Danís, el cabildo sí sesionaba muy eventualmente, todo el mundo se iba a sus actividades y solamente iban con asuntos ya muy planchados. Aunque él trabajó con regidores como Eugenio Martínez o como Alejandro Arias, de todas maneras no había el protagonismo que ha adquirido en los últimos años el cabildo y que sí está más presente, no solamente en la conclusión, en la votación de algo, sino desde que inicia la preparación del proceso, ¿no? Y los regidores panistas, los empresarios que fueron parte del cabildo, sí quieren seguir así, a mí avísenme un día antes, yo llego y voto, y ya que me digan cómo, a favor o en contra y ya. Mientras que los priistas, pues a eso se dedican todo el tiempo, no tienen otra cosa que eso. Sergio Contreras también, quizás el único que tiene actividad empresarial y además es regidores, Jorge Cabrera del PES. Entonces eso es lo que está haciendo un poco de crisis, ¿no? También. Sí, la falta de información finalmente se está denotando más precisamente por estos regidores y síndicos de medio tiempo que tenemos, ¿no? Y que también ha sido una crítica constante, que priorizan sus actividades empresariales, sus asuntos particulares y como de hobby se dedican a atender el asunto público. Subestiman mucho la función, me parece. Un empresario como... O no se ubican en el tiempo, creen que era como antes, más tranquilo, con una ciudad más controlada. Me parece que ese es... Sí, sí, me parece que ese es el tema. Subestiman la función, creen que pueden ser precisamente mitad y mitad. Me parece que pensaron que el tener la mayoría les peinaría un poquito el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que toda esta fotografía de la administración le da la cancha completa para que Bárbara Botello venga a León el día de hoy y le atice con mucha solvencia... Otra vez. Sí, diría yo, otra vez, con mucha solvencia a la administración, ¿no, Fernando? ¿Tú estuviste con ella? Sí, los espacios terminan por llenarse de una u otra forma y estos espacios que está dejando la administración de López Santillana pues le dan bastante margen de maniobra a Bárbara Botello que hoy viene a presentar su iniciativa de ley de especulación pero de paso, evidentemente, aprovecha para lanzar algunos puyazos a López Santillana al decir que, bueno, cuatro meses ella todavía no ve algún gobierno, no ve el sello del PAN en León, no ve programa con acciones relevantes y sigue, o sea, a pesar de todas las críticas, acusaciones de corrupción de que en su trienio fue el más corrupto de la historia ella sigue y se da lujo de venir y de presumir gestiones y demás y, bueno, mientras los panistas siguen en sus propios infiernos. Ya se me está ocurriendo la cabeza de esa nota. Bueno, si les parece, las dejamos aquí. Perfecto. Gracias a ustedes también, hoy sí nos pasamos un poco pero, bueno, el análisis también lo ameritaba. Buenas tardes, buen fin de semana. Nos vemos aquí el lunes a punto de las 13 horas.